Hola, mi nombre es Martín y soy el fundador de Bankingly. Bankingly provee canales digitales para instituciones financieras que quieren desarrollar relaciones de largo plazo y mutuamente rentables con sus clientes. Con Bankingly Campañas, nuestro orquestador de campañas de ventas y mercadeo, usted puede maximizar la conversión de sus campañas de ventas y marketing hacia sus clientes. Utilizando inteligencia artificial, le mostramos a cada cliente el mensaje más relevante para ese momento en ese canal. Solicite una demo hoy haciendo clic en el link que ve más abajo.